Quédense ahí tranquilitos que les voy a dar una limpiadita Si eres nuevo por aquí y todavía no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete, es fácil, gratis, pinchándole un botoncito por ahí abajo que dice suscribirse Suscríbete y nunca más estarás triste Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Art Hoy les traigo un top 10 Han estado apoyando muchísimo esta serie con like, like, like Y hoy les propongo el top 10 perros más raros, exóticos Y para mí lindos, porque para mí todos los perros son lindos Es que yo soy un amante de los perros En la posición número 10 he puesto al lebrel afgano Les voy a estar dejando como siempre foticos por aquí Díganme algo de ese perro Es una de esas bellezas exóticas Es un perro raro, pero muy, muy lindo Bueno, al menos para mí Me encanta el pelo con esas patas así largas, estilizadas Esas orejas largas, ese jocico largo también A ver, yo siento como que el lebrel afgano sería en el mundo canino El equivalente de las top model de Victoria's Secret en nuestro mundo humano Alabado que huya por tu madre Es que aquí hace poquito que pasó el huracán Irma Y están haciendo reparaciones Déjenme dicho en el área de los comentarios si la piensan como yo Que el lebrel afgano es un perro elegante Y si fuera perra yo quisiera ser un lebrel afgano En la posición número 9 me he ido al otro extremo Y he decidido poner el perro sin pelo de Perú Miren esto Ok, no voy a decir que este perro es feo Porque como ya les dije al inicio del video Para mí todos los perros son lindos Pero está rarito Es que nada más le crece pelo aquí Tiene como el punk hecho Parece la cresta de un gallo Y como le indica su nombre es un perro originario del Perú Así es que mis suscriptores peruanos Dejen dicho en el área de los comentarios Que es tan común es este perro en su país Yo la verdad es que lo encontré buscando en Google perros raros Yo ese perro nunca lo he visto en mi vida En la Wikipedia dice que se emplea usualmente como animal de compañía Que ha sido reconocido oficialmente como patrimonio nacional del Perú Y se le conoce con varios nombres Perro calato Perro chimo Chimú Perro de orquídea peruano Inca Pila Perro sin pelo peruano Y diringo En la posición número 8 he puesto esta belleza Ay, yo me emociono y todo porque yo no sé Pero yo creo que si yo tengo este perrito en mis manos Yo me lo como a beso Miren que cosa más prechoncha Esta es la versión bebé Yo creo que cabe en mi mano Porque miren en la foto está al lado de un llavero Es una motica de algodón Ay, me encantan sus ojitos así redonditos y negros La naricita es hociquito así redondita también Ay, yo no sé, yo me lo como Este se llama Pomerania o Pomerano Son típicamente una raza amigable, alegre, amorosa y vivaz Pero son muy defensivos de su territorio Así es que se pasan el día entero ladrando A cuanto ruido escuchan En la posición número 7 nos vamos al otro extremo Y de perro más chiquito vamos a pasar a perro más grande Así es que voy a poner el gran danés Miren qué perrote Imagínense que estos perros cuando tú los paras en dos patas Pueden llegar hasta medir 2 metros con 10 Yo soy 1'57, 1'58 Ustedes se imaginan un perro más grande que yo Como un pedazote así más o menos O por ahí arriba Bueno, de hecho, miren para la foto Le saca tremendo tramo a su dueña Es considerada una raza gigante Pero su carácter suele ser amistoso, noblón Es un perro exótico pero muy popular Yo estoy segura que el 99,9% de ustedes ya sabía de la existencia de este perro Por Scooby Doo, el famoso cartón animado, los muñequitos En la posición número 6 he puesto al chau chau No sé si se pronuncia así Es un perro chino Y díganme algo de este perro Es que parece la miniatura de un león Es un perro de cuerpo robusto, cabezón y pequeñas orejas triangulares Miren, miren con atención esta foto Las orejitas parece que están como enterradas Es que tiene mucho, mucho pelo Sobre todo en el área aquí del cuello Ay, y los ojos también me parecen demasiado cómicos Porque los tiene hundidos Alabao, ¿cómo se pronuncia eso? En la posición número 5 he puesto este perro Que, ay, yo no sé, a mí se me parece a una oveja Miren qué cosa más rara Pero es raro y lindo a la vez Ay, yo no sé, me dan ganas de apretujarle el cuello Se llaman Bedlington Terrier Ay, yo no sé si lo estoy pronunciando bien Dicen que son perros extremadamente activos, valientes e intrépidos Que son muy juguetones y alegres Y propensos a ser testarudos Que va, a mí no me convendría un perro así Porque estaríamos todo el tiempo probando fuerza Porque yo también tengo una cabeza dura En la posición número 4 voy a poner el Bull Terrier Es otra raza, pero es de la misma familia Y de hecho un poquito se parece al otro Lo que este no tiene pelo De este perro lo que más me llama la atención Es la forma de la cabeza Miren, miren esta foto Acercamiento de la cabeza Si este perro tuviera la boca cerrada Parecería una rata A mí se me parece un ratón Y también me llamó mucho, mucho la atención La forma de los ojos Son triángulos Miren Preparados para la posición número 3 Esta está ¡Ay papá! Bueno, ustedes saben que a medida que nos vamos acercando a la posición número 1 La cosa se va poniendo dura La verdad es que este perro está raro, raro, raro Pero está también tan cute, tan lindo Y es el Crestado Chino Ok, esa es la traducción al español del nombre del perro Miren que cosas más cuchicuchi Le hicieron hasta un par de motonetas Bueno, yo le digo motonetas A los dos moñitos que se hacen Como este que llevo, pero dos Déjame dicho como le dicen en tu país Lo más peculiar que le veo a este perro Es que no le sale pelo en ningún área del cuerpo Solo en la cabeza y en las paticas Entonces parece que tiene medias puestas Y otro dato curioso que estuve leyendo Es que tiene la piel suave, suave como la humana Ay, me gustaría acariciar a ese perro Tengo una curiosidad Sobre todo el perrito de esta foto Parece una princesita Manita arriba si te gustó tanto como a mí ¡Listos para la posición número dos! Este está raro Ay, pero me da una ternura Miren esto Esta raza de perrito se llama Shar-Pei Es un perrito chino Y lo más peculiar de este perro Es que es una arruga ambulante Eso tiene arrugas desde jociquito Hasta la punta de la última patica ¡Qué manera de tener arruga ese perro! Esta es la fotito de cachorrito Ay, díganme si no les da ganas de comérselo a besos Yo sé que para mucha gente pudiera parecer feo Pero a mí me da una ternura Yo lo encuentro súper lindo Y ya de grandecito se vería así Y llegamos a la posición más esperada La número uno En esta posición he puesto el perro Que para mí es el más raro Yo nunca había visto algo así Espero pronunciar bien su nombre Se llama Comondor Comondor O Comondor No sé dónde va el acento Miren este perro Se los juro Lo primero que me vino a la mente Cuando vi esta imagen Fue el palo de trapear Que tengo aquí en la casa Es más, lo voy a ir a buscar para que lo vean A ver, díganme que no es igualito Miren Quédense ahí tranquilitos Que les voy a dar una limpiadita Con un perro así en la casa Habría que tener cuidado De no confundirlo con el trapeador El Comondor Comondor o Comondor Es una raza de perro guardián y pastor Originario de Hungría Su principal característica Es el peculiar aspecto de su pelaje Que cae formando mechones parecidos a los rastas Es verdad, de hecho otra cosa Que me vino enseguida a la mente Fueron los rastafaris Cuando este perro se acuesta Luce todavía más raro Parece un trapo tirado en la hierba Yo encuentro este perro tan peculiar Pero también tan lindo Es que yo amo el pelo largo Y todos los perros con pelo largo A mí me gustan Ok, ese fue mi orden Pero tengo curiosidad de saber ¿Cuál habrías puesto tú en el top 1? Chilin, chirrán Hasta aquí el videíto de hoy Yo espero que te haya entretenido Si te gusta esta serie de los top 10 Recuerda darle like, like, like A este video Es la forma que ustedes tienen de hacerme saber Que quieren que lo siga haciendo Y déjame dicho en el área de los comentarios ¿Qué otro top quieres que hagamos en este canal? Estaba pensando que podría ser también El top 10 de gaticos más raros y peculiares ¿Qué ustedes creen? Los amantes de los gatos Like, like, like Suscríbete Y nunca más estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video ¡Muah! ¡El París de FOMO! ¡Tan placer es! ¡El París de FOMO!